Amigos, me merezco aplausos. El día de hoy me he estado muriendo, me he estado sintiendo súper mal, pero como los adoro y como me encanta grabar este podcast, aquí estamos. El viernes oscuro no nos vencerá. Productor, ¿cómo está? Bienvenido. Aquí me levanto ante ustedes, Claudia Contreras, porque sí, casi, casi tenía cara de zombi de saguayo, pero aquí está, de verdad. Les he de describir su tono amarillo, verdoso, y su mirada canosa y cansada. Y dije, mira, no cabrillo. Pero sí, este es un aplauso para Claudia, se lo merece, se lo merece. Ya me puse mis aplausos, ya me puse mis aplausos, para que no digan. Ay, amigos, siempre he tenido deseos de poder poner los efectos. A ver, escucho, productor, para que no diga que yo estoy como loquita, mire. Por favor, disculpen a Claudia que está en el delirio. Es una mujer simple. Esto es de asesinatos, de muerte. El verano no solamente es. Ay, güey. Perdón, amigos, es que entre el té y las pastillas y todo me estoy dando un pasonzote, pero... Ustedes tranquilos. ¡Aplaudan! ¡Bravos, Claudia, bravo! Ay, amigos. Ya, basta. Vamos a ser serios. El tema de hoy no es lindo, no es de aplausos. Ay, en este verano del amor, en esta semana cursi, auspiciada por el productor. No es cursi. El verano es un ciclo fabuloso porque es la efervescencia de la vida. Es cursi, porque usted lo puso. En la mañana hace frío, a mediodía hace sol y en la tarde un chingo de lluvia. Y luego frío de nuevo. Claro. Por eso hay que abrazarse, por eso hay que fornicar, por eso hay que follar. Oiga, usted es el productor de los cos, bájele, bájele. Jamás he dicho una palabra altisonante y yo nada más invito a la gente en el verano del amor. Así, en la semana del verano del amor, a tener sensaciones. ¿Cómo le hace la ardilla? Pero ve, ve, ve. ¡Aplausos! Estamos delirados. Saque para andar iguales, por favor. No te interesa, porque no. Está muy pacheco. Un pasón. Amigos, qué feo tema el del día de hoy, la verdad. Ustedes no nos comparan. Pero son parejas. Ustedes no... Sí, espérame, no sé lo que, productor. Se supone que la que está con el pasón soy yo, no usted. Sí, la verdad es que el tema de hoy, sinceramente yo me hice mensa el día de ayer y no quise grabar, porque la verdad no me gustó el tema. Está bien feo, amigos, bien feo. El productor me está obligando a grabarlo. Yo la verdad que lo hago porque soy una gente... Disciplinada. Disciplinada. Pero mejor les leo una carta amorosa de reconciliación de alguien. Ah, no, verdad, no, no, perdón, esa no, productor, discúlpame. Esa no. Ok, ok. En pareja no siempre es bueno. Bajo ese título nos encontramos tres escalofriantes terribles y así como este fondo hueco, 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 hueco. Hablemos de estas tres parejas. Usted inicia, por lo doctor. Bueno, ahora hay unos asesinos que los llamaban los asesinos Kenny Barbie. Era una pareja que tenía todo para triunfar en la vida, pero, ¿qué creen? Solo les interesaba violar, torturar y matar jovencitas. Era Paul Bernardo y Carla Omuelka, adoptados como los Tay. Eran guapos, ¿no? Sí, eran jóvenes, blancos, una pareja de asesinos. Ambos eran de familias adineradas, un futuro por delante. Por eso eran conocidos como el Kenny LaBarbie. Inteligentes, familias adineradas, un futuro por delante. Y Carla además comete, bueno, todo empezó porque Bernardo golpeaba con frecuencia a Carla. Además, cometió seis violaciones contra mujeres entre los 15 y los 22 años, entre el 4 y 30 de mayo de 1988. Sin embargo, su sed de violencia no fue disipada por estos hechos. Requirió cada vez más abismo. En Navidad de 1990, Paul, con la ayuda de su esposa, todo en familia, siempre es bueno, Carla drogó y violó a Tana, hermana de Carla, con el consentimiento de ésta. En su propia casa, luego de violarla, Paul la asfixió y con una almohada, que a su vez ahogaría en su propio vómito por las drogas. El 15 de junio de 1991, Paul mataría otra vez, esta vez a Leslie Maggi, de 14 años de edad, a quien secuestró, violó ese mismo día. Luego la asesinaría y descuartizaría para tirar sus restos en el lago Gibson, cerca de Ontario. El 16 de abril de 1992, con la ayuda de su esposa, Carla, secuestraron a Christine French, de 15 años de edad. Luego la expondría a los 13 días de Calvario, en el que fue violada y torturada, hasta que encontró la muerte por tanto maltrato. Su cuerpo fue hallado en un camino vecinal, dos semanas después de desaparecer de camino a su escuela. El día en que Paul Bernardo y Carla O'Molcan fueron arrestados, la policía encontró seis videos en la casa de los Stade, también conocidos como Barbie y Ken, en los que se veía como dos jóvenes habían sido torturadas, violadas brutalmente por Paul y Carla. Además de los cargos de asesinato, Paul fue acusado de más de 40 agresiones sexuales. ¿Qué historial es de estas dos personas? ¿Y eran una pareja del terror? Sí, eran gente altamente efectiva, blanca, guapos, como se dice, adinerados. Pero si usted se da cuenta, era una pareja, todos lo hacían juntos. Ella le ayudaba a él y ella también cometía violaciones y lo apoyaba. Amor había ahí, retorcido, asqueroso. Sí, una complicidad más allá de muchas cosas, ¿no? Imagínese que matemos y violemos a alguien, usted y no. No, pues que fuerte, oígame, no. Oígame, no. Oígame, no. La verdad es que yo creo que a la fuerza nada. Yo, como mis amigos sadomasoquistas, sano, seguro y consensuado. Ah, pues miren amigos, a mí me toca hablarles de dos asesinos degenerados, Henry Lee Lucas y Otis Tull. Henry Lee Lucas venía de una familia disfuncional, de un fondo muy oscuro. Su madre era prostituta, su padre era drogadicto, alcohólico y además estaba en, no tenía piernas, era inválido. Este hombre, Henry Lee Lucas, practicó desde muy pequeño la zoofilia, el canibalismo y posteriormente el incesto. Él nace el 23 de agosto de 1936 en Texas y muere el 13 de marzo de 2001. Él, además de todo esto que ya les mencioné, sufrió un daño, digamos que psicológico y emocional en su seno familiar, puesto que su madre, que era prostituta, maltrataba a su padre, que estaba en un carrito, ya que carecía de piernas, como lo mencioné. Él ni siquiera estudió y su alimentación era muy mala, por lo cual no desarrolló ni siquiera las bases o habilidades para valorar la vida. A los 13 años tuvo relaciones sexuales sofílicas con diferentes animales y después los mató. En 1950 muere su padre en extrañas circunstancias, ya que fue encontrado congelado en el bosque. Él había abandonado la casa. Tras la muerte de su padre, Henry abandona la casa familiar y empieza con su carrera delictiva. Pequeños robos, esto lo lleva al reformatorio, ahí fue donde por primera vez probó el sexo con humanos, que fue su honesto. Él sale en libertad en poco tiempo, tras una fuerte discusión con su madre, la degolla y tiene sexo con su cuerpo hasta que finalmente se echa a perder y pues lo bota por ahí. Este hombre fue enviado a un hospital psiquiátrico, donde se le describió como psicópata, suicida y sádico con desviaciones sexuales. Sin embargo, fue puesto en libertad con este historial. ¿Sería lógico que alguien fuera puesto en libertad, productor? ¿No ocurrió en México? Ah, no, en Estados Unidos, en Texas. No me digas. Sí, también ahí se equivocan, productor. Ah, este hombre inclusive llegó a entender que pues debía tener esposa e hijos, porque él necesitaba afecto. Y sí, se la consiguió. El verano del amor. El verano del amor, ¿cómo ve? A esta mujer, este, no solo se casó con ella, sino que ya que ella trabajaba, él se quedaba cuidando a las niñas. Cuando en realidad su idea era fornecar con ellas, solo pudo lograrlo con una de ellas, pero volvió a repetir su cuadro. Su madre, su madre lo obligaba a ver cómo tenía relaciones sexuales con sus clientes. Y ahora este hombre obligaba a una de estas niñas a ver cómo tenía relaciones con la otra. No nos querramos imaginar el gran daño emocional que puede tener una persona después de haber pasado todo esto. Esta es la experiencia de Henry Lee Lucas. Su pareja, Otis Tull, con quien hizo, pues, y cometió muchos crímenes. De hecho, este hombre a los siete años lo vestían de niña. A los once tuvo una larga relación sexual con su hermana Drusila, hasta que ella ingresó a un reformatorio. Después mantuvo relaciones con un vecino homosexual y además desarrolló la piromanía. Y esto le produjo un gran placer, ya que cuando veía que algo se prendía, él se masturbaba. Salió y entró del reformatorio, luego de la cárcel. En el día trabajaba, era una persona como todos, pero de noche saciaba sus deseos pirómanos o sexuales. Henry no era demasiado fuerte, pero era inteligente. Otis era bastante fuerte, capaz de tumbar de un puñetazo a cualquiera. Hicieron una pareja perfecta. La autopista 135, que cruzaba todo el país, se convirtió en su lugar de caza particular. Y ahí se dedicaron a asesinar gente. De muchas diferentes maneras, de muchas formas. Congeniaban con algunas personas, se hacen sus amigos y después abusaban de ellas y los mataban, los descuartizaban. Nunca mataban a una misma persona en un lugar y además repartían su cuerpo por todas partes. Por lo cual, era bastante complicado situar quién estaba haciendo estos crímenes. Por lo tanto, lo hicieron por muchos años, durante mucho tiempo en Estados Unidos. Cada uno tenía su forma particular de asesinar. En este caso, a Henry le gustaba asesinar a mujeres de ojos grandes y buenos senos. Primero formicaba con ellas, pero como no lograba la eyaculación, terminaba matándolas y después las violaba. Entonces sí, lograba llegar al éxtasis. Otis prefería violar hombres, obtener placer sexual y luego matarlos a tiros. A él no le gustaban los cuchillos, a él era un cowboy, dice aquí. En señal de amistad, Henry ayudaba a Otis en sus actividades pirómanas y siempre terminaban finalmente, en el caso de Otis, masturbándose. ¿Qué aprendemos de la experiencia de estos hombres? Yo me puedo seguir de largo porque la verdad la experiencia es muy, muy, muy larga. Ellos finalmente conocen a una chica que se les une, que era una sobrina de Otis. Cuando que al final terminan matándola, ¿no? Parecía significativa en la relación de ellos, pero se volvió como alguien en medio de esa relación. Un tercero en discordia, siempre se les une. Así es, así es. Y finalmente terminó el propio Henry matándola. Los celos en la pareja, en el verano del amor. ¿Qué podemos decir de estos hombres que al parecer el amor los unió en su carrera delictiva, criminal y sádica? Desafortunadamente, una realidad constante en las parejas es que se unen las parejas precisamente por esa empatía. Nosotros hemos buscado a través de la semana espiritual, a través de la inteligencia emocional, a través de esa espiritualidad, encontrar empatía con nuestra otra parte. Pero cuando se logra esa empatía, no necesariamente quiere decir que sea para hacer buenas cosas. Estas personas, como usted las ha leído y las hemos descrito aquí, y además está todo real, fueron personas que más allá de su locura, en primer lugar encontraron empatía, se encontraron con su otro yo, con su otra edad. Y pudieron concluir esos asesinatos. En lugar de construir una vida, construir experiencias positivas o tener hijos, crearon muerte, dejaron un rastro de sangre. Pero aún así eran pareja. Eso es lo increíblemente duro de la vida. Se amaban. Sí, tanto así que uno cubría al otro, ¿no? En sus fechorías y ambos se fueron directos a la cárcel juntos, ¿no? Este, el otro, su intención no era piromaniaca, pero te quiero, vamos a quemar casas. Así es. Aquí vemos otro caso también de los hués, considerados como endemoniados asesinos británicos. Los hués eran una pareja, un matrimonio, que terminó inclusive matando a uno de sus, a su hija. A su hija de ambos. Sin embargo, ellos ya traían una carrera más atrás. En el caso de Frederick Walter Stip West, nacido el 29 de septiembre de 1941 y muerto el 1 de enero de 1995. A él se le considera como asesino en serie y a él y a su esposa. Ellos violaron, torturaron y asesinaron al menos a 12 mujeres jóvenes. Todos ellos en su casa en Gloucester, Inglaterra. Normalmente eran chicas que pedían hospedaje o niñeras que se ofrecían para cuidar a sus hijas. También secuestraban a mujeres en las paradas de autobuses. Eran personas que a nadie le importaba, por lo cual ellos pudieron asesinar por mucho tiempo. Lo que detonó todo esto fue que asesinaran a su propia hija, a Hida. Podemos ver en el pasado de estos dos que ya traen una complicidad algo oscura. Y de hecho, aunque Fred West ya había pues estado con alguien más, se había casado con Rena Costello, quien estaba embarazada de un conductor de autobús asiático y tuvo una hija que se llamaba Charmaine. Y después, un año después, tuvo otra niña llamada Marie. Y, ¿verdad? Tanto a ella como a Charmaine las mataron. Porque estaban cruzándose en el camino de esta relación entre Fred y Rosemary. Las terceras personas en la pareja la terminan. Una tercera persona puede ser el fútbol, puede ser el compadre, el amante, la mamá, la suegra. Y muchas veces, la diferencia de las parejas convencionales es que, pues bueno, ni hablar que su madre, ni hablar, le gusta el fútbol, aquí lo eliminan. Así es. Es la gran diferencia entre los... Lo mismo pasó en la otra pareja. Ajá, así es, así es. Estaba la sobrinita, pero bueno, como que no se estorba, distrae tu atención de mí, le eliminaron. Así es, es cierto. El mismo Fred fue el que asesinó a Rena. Y ellos juntos asesinaban, desmembraban y enterraban en su propiedad a las víctimas. La única que fue conocida era su propia hija, Hiderwals. A ella la asesinaron en junio de 1987, cuando tenía 16 años. Este tal Fred West, definitivamente era una fichita en turno. Violó a una de sus hijas cuando tenía 13 años. La joven fue la que contó a sus hermanos y hermanas lo que le había pasado, inclusive a sus compañeros del instituto. Esto llegó hoy desde la policía y ellos decidieron investigar a los jueces. Fue así como se presentaron cargos de 12 asesinatos, el caso de violación de su propia hija. Y lograron conseguir, los agentes policíacos, una orden para excavar en la propiedad de ellos. Fue así como empezaron a encontrar todos estos cuerpos. Entre ellos, el de Hiderwals. Sin embargo, aún en esta situación, Fred West protegió a Rosemary. No la quiso involucrar y terminó ahorcándose en su celda de prisión en Winston Green el 1 de enero de 1995. Rosemary nunca confesó haber cometido nada. Sin embargo, se le condenó a cadena perpetua en la ciudad de Winchester por 10 asesinatos. El juez que la sentencia recomendó nunca fuera liberada. En octubre de 1996, esta nota como me llamó la atención producta. Cañón. Las casas de los juez en el número 25 de Cromwell Street, junto a la casa 23 de esa misma calle, fueron demolidas y se convirtieron en lugar en un camino. Además, cada ladrillo de las casas fue aplastado y cada madera de las casas fue quemada para que ningún cazador de recuerdos cogiera un souvenir. ¿Cómo es posible que haya gente que siga a estos enfermos, degenerados, pervertidos y que son definitivamente primitivos, totales? Porque ellos sí actúan bajo el instinto de la supervivencia, entre comillas. Tenemos un asesino serial, seductor, que tiene tres películas. Ted Bundy. No, Aníbal. Ay, Aníbal Lextra. Ay, productor. Ahora sí me hizo sentirme un poco perturbada de mí misma. Claro. Y me encanta, sí tiene toda la razón. Hay una serie de... Que yo la quiero ver, gracias, productor. Dexter. Ah, Dexter me encanta, sí. Asesinos por naturaleza. Madre santa. Un película de Oliver Stone. Amigos, me retracto, amigos, me retracto. Yo estoy perturbada y enferma, gracias. La maldad seduce porque es la ausencia del bien. Y de alguna manera son los antiegos. Le repito el mismo ejemplo. ¿Por qué no quise asesinar a mi suegra? Pues porque iría a la cárcel, aunque me caiga a boda. Y yo soy convencional. Pero los otros sí lo asesinaron porque no tienen límites. No seduce el vértigo y la oscuridad. No hay nada que emocione más que un predicador en una esquina. No, un muerto, un balaseado, atropellado. Si la gente se detiene a ver a los ensangrentados, yo nunca me detendría. Pero el morbo les gana. Usted ve en la calle un hombre con una pancarta, un viejito que dice, se regalan abrazos. No pasa nada. Veo un cariño ahí botado de un recién atropellado entregador de pizzas. Repartidor de pizzas, perdón. Y hay cincuenta personas al revés. Hasta provocan más accidentes. Sí, cierto. Ay, productor. Híjoles. Ahora sí me hizo contradecirme a mí misma y en público. Gracias. Qué amable. Eso esté tan lindo. Sí, amigos, realmente en nuestra naturaleza está toda esa oscuridad, esa otredad que nos permite desnudarnos ante nuestros propios ojos y ver lo más oscuro que nos está rodeando. Este viernes oscuro se me ha transformado en algo bien cabrón, amigos. Perdón por lo de viernes oscuro. Porque la verdad me gusta cada vez más trabajo hacerlo. El productor me pone contra la pared con estos temas y le soy sincera, me perturba. Pero por otro lado me hacen aceptarme cada día más. Muchas gracias, productor. Ahora sí, comenta. El mal solamente es la ausencia del bien y es un concepto judio-cristiano. El mal, lo único que nos detiene a cometer el mal son las reglas que hemos puesto como tribu, sociedad, gente. Hubo un tema que tocamos en un viernes oscuro que era el incesto. Y era simplemente el instinto primitivo de sobrevivir lo que castigaba el incesto en algunas culturas y en otras los apoyaba. Los egipcios lo aceptaban, lo toleraban porque era la manera de conservar el pueblo. Que otros los han atacado, como la sociedad occidental. Sí, pero siempre se habrá la doble moral. Por supuesto. Entonces, la verdad, todos hemos tenido instintos asesinos, deseos, no solamente en julio. Ganas de tirar a alguien de su silla y patearlo. Y quitarle toda la ropa y penetrarla. No, 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 espérame, dije patearlo, usted se fue a lo cachondo. Pero eso son deseos, son deseos. No, sí, claro, espérame, espérame, espérame. Ese deseo de matar a alguien, así decir, ¿sabes qué? Quítate de enfrente porque te mato a palos. Perdónenme, creo que hablo mi ser más primitivo. Usted recuerde que un principio de realidad en las investigaciones policíacas cuando hay un crimen es buscar a la esposa o al hermano. Sí, bueno, porque los crímenes normalmente son pasionales, ¿no? Por supuesto. Así es. Amigos, espero que hayan tenido una excelente semana, que les hayan gustado nuestros temas. Esta semana sonreímos bastante, eso fue bien padre. Y amigos de Jane, how are you? Hello, thank you for listening. Muchos, muchos besos. Proctor, despídase. Excelente fin de semana. Ha sido una semana increíble, llena de alegría, amargura. Y un poco de hambre. No sé por qué me recordó a Henry Miller. De hecho, hoy en la mañana lo leía y hablaba acerca del ámbar de una manera tremenda. Y relataba el pasaje este donde alguien quiere que le dé clases, el cuate que es un romano o algo así. Y él de plano no se puede quedar a dormir en su casa porque es asquerosa y huele a formol y es sucia. De verdad que me vi ahí, me vi ahí profundamente. Y empecé a tener esa sensación del hambre, esa sensación oscura del hambre, terrible, desconsoladora. No es tanto, puede írsela chiquiteando con agüita caliente, con café, un bolillo le da tres vueltas y lo empieza a morder lentamente. O sea, hay que hablar del hambre. No. Sí. Bueno, el lunes hablaremos... Hay que exorcizar los demonios. El lunes hablaremos de lo positivo de no tener empleo. Hambre. Amigos, besos grandes y abrazos estrechos. Oigan, pásense por mi Tumblr, ¿no? Les dejo un regalito por ahí, bajo el título de mi otredad. Mi Tumblr es pieladentro.tumblr. Entrenle, entrenle, yo sé lo que les digo. Ahí les conviene. Ya verán qué bonitas fotos me ando tomando. Cuídense mucho, arroba pieladentro, arroba oxcox, pieladentro, arroba gmail.com, oxcox, arroba gmail.com. Se desnuda la piel en Google. Chau, chau. Besos grandes y buena vibra. Yo mañana me llevo a mis niños a nadar. Bye.